Deberían ser sensatos y no subestimar a mi estudiante. Su aptitud para la magia va más allá que cualquiera que haya visto. Y llevo mucho tiempo enseñando. Qué alegría tener estudiantes así. Puede ser. Allí está. Recibí su lechuza. Pude hablar con Lodgok, el duende del que le hablé. Tiene alguna novedad. Él y Ranrock eran amigos, pero se alejaron hace tiempo. Cree que se puede confiar en él. Creo que podemos confiar en él. Parece honesto. Y si Rona Ryan confía en él. Muy bien. Suponiendo que es digno de confianza, ¿Nos ayudará a encontrar a Ranrock? Encontré un yelmo robado y él espera que al devolvérselo a Ranrock este vuelva a confiar en él. Se mantiene ocupado. Espero que sus esfuerzos contribuyan a revelar algo acerca de los planes de Ranrock. Lodgok dijo que Ranrock está buscando algo, pero no mencionó que. Tal vez consigamos respuestas con ese yelmo. Ranrock busca algo. Eso temía. Al visitar mi retrato en el castillo, escuché un alboroto inusual. Presumo que se trataba de duendes y magos. ¿El castillo de Rookwood? Mi antigua residencia, sí. Además, allí harás la próxima prueba. Siento decirle que Víctor Rookwood, claramente un descendiente suyo, es un mago tenebroso aliado de Ranrock. ¿Mi descendiente, un mago tenebroso? Me temo que no hay tiempo que perder. A pesar de los obstáculos con los que se encuentre, debe llegar al castillo de Rookwood de inmediato. No solo es la ubicación de la próxima prueba, sino que allí hay una fuente de poder que será devastadora si cae en las manos equivocadas. Desearía poder darnos el lujo del tiempo. Sin embargo, no dudo de sus habilidades. Encuentre mi retrato allá en cuanto pueda. Muy bien, señor. Me pongo en camino. Mucha suerte. No hay tiempo que perder. Nos vemos en el castillo de Rookwood. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Aquí. ¿Qué está pasando aquí? El profesor Rookwood tenía razón. El grupo de Victor Rookwood y los seguidores de Run Rock están por todo el lugar. Trabajan codo a codo, es cierto, pero esta alianza adista de ser amistosa. Seguro concordará con que necesitamos encontrar una manera de entrar que no sea la puerta principal. Adelante. ¿Qué es el grupo de Victor Rookwood y los seguidores de Run Rock? Digámoslo. ¡Con Fringo! ¡Qué agilidad! ¡Glazius! ¡Con Fringo! ¡Explendemos! ¡Glazius! ¡Con Fringo! ¡Solo estoy calentando! ¡Explendemos! ¡Mi barita! ¡No descansa! ¡Glazius! ¡Con Fringo! ¿Cuántas? ¡No detendrás la revuelta de Run Rock! ¡Blazeon! ¡Con Fringo! ¡Expelearme! ¡Allá viva! ¡Por allí entraremos! ¡Expelearme! ¡Allá viva! ¡Por allí entraremos! ¡Akio! ¡Wingardium Leviosa! De haber sabido que desenterrarías la mitad del mundo... ...no necesitaría excavar si tan solo pudieras traerme al objetivo. No necesitaríamos al objetivo si no hubieras enviado a un dragón a recuperar el cilindro, que llevo meses rastreando. Pedí cientos de favores al ministerio. Dejaste que se subieran al carruaje. Mis opciones se limitaron al saber que estarían inconvenientemente fuera de mi alcance en esa maldita escuela. ¿No adquiriste suficiente poder aquí? Te permití excavar debajo de la casa de mi familia. ¿Me lo permitiste? Estás aquí solo porque eres descendiente de un guardián, y en algún momento puedes llegar a ser valioso sin querer. Teníamos un acuerdo. Compartiré contigo el poder que descubrí si encuentras las reservas de magia que aún no se han hallado. Así que... A menos que quieras otra demostración de mi poder... Ese poder que algún día esperas... ... ...